En este video vamos a analizar precios en Argentina y en Estados Unidos de los autos. Como sabemos, en Argentina los autos son carísimos. No solamente autos, sino todo, literal. Lo que está en Estados Unidos está literalmente tres veces o más. Entonces, lo que vamos a ver sería comparar los precios de, en este caso, autos deportivos en Estados Unidos y acá. Y aparte, también ver lo que te compras en Estados Unidos con lo que te compras en Argentina. En Estados Unidos, por ejemplo, con lo que te compras un Mustang, te podés comprar el auto eléctrico que es producido acá, o sea, de la industria nacional de Argentina. Y literalmente un auto eléctrico que es así. Literalmente el Smart Porchu creo que se llamaba, que es un auto yankee. Es literalmente más grande que el Tito que se llama, que es el auto producido en Argentina. Y es como que literalmente lo que vale un Mustang en Estados Unidos, no te podés comprar ni un fiquito acá. Después si le gusta esta sección, lo que puede hacer sería analizar el Facebook Marketplace con los autos que hay acá que se consiguen usados. Que son, por ejemplo, no sé, Fiat 147, Fiat 1, Corsa, todos los autos usados de acá. O si le gusta esta categoría, lo que puede hacer sería, si ustedes me dan un presupuesto, por ejemplo, no sé, 3 millones de pesos. Ver qué autos se podés comprar con ese precio. Cuáles son los que están literalmente carísimos. Porque hay algunos que, no sé, un Ford Escort a 4 millones de pesos. O un Corsa, el otro día un Corsa a 6 millones de pesos. O sea, carísimo. Igual rondan, sí, rondan ese precio. Pero pedir por un Corsa que tiene 300.000 kilómetros, 6 millones de mangos. A mí me parece una locura. Y vamos a analizar. En este caso, Ibai, lo bueno de esta página es que yo, por ejemplo, acá puedo buscar el Chelolet, Tamaro. Yo creo que me va a aparecer. Bueno, este es, mirá, cero millas, 43.000 dólares. Esto acá estaría, vamos a hacer la calculadora, 43.000, 43.000. O sea, acá esto vale 130.000 para arriba. Después tenemos, bueno, un Camaro que no sé por qué dice cero millas. O sea, para mí, o literalmente vale esto cero kilómetros, o no sé, otra cosa. Mirá, nada, es 6.000 dólares por un Camaro LT. Creo que esto es, a ver, para, claro, debe ser, tiene 115.000 millas. Oye, pero se ve bastante bien. Aunque no tiene patente, a ver. O sea, allá acuérdense que se usa millas, no kilómetros. Y allá los autos que son de segunda mano están más baratos que acá. O sea, me refiero, porque por ahí, en Argentina, sí está, obviamente, más barato que un cero kilómetro. Y pierde valor saliendo de una concesionaria. Pero no te lo venden. O sea, por ejemplo, un auto en Estados Unidos, en segunda mano, es mil veces más barato. Digo, claro, mil veces más barato que en Argentina. Porque en Argentina, por ahí, no sé, un Golf GTI, que es un auto carísimo acá, usado. Ponele, usado 20.000 kilómetros, no usado, 300.000. No te baja tanto el precio como te lo bajaría en Estados Unidos. Pero por lo que se ve, este chibolet acá, no sé si está roto. Bueno, por lo que se ve bastante bien, aunque, a ver, pero 7.000 es una locura. Acá estos 7.000 no te compras ni siquiera un Sierra, no te compras. Camaro 650 HP, super cargador, 15.000 kilómetros, 50.000. Sigue siendo buen precio, porque allá parte de los salarios son más altos. Vamos a ver en Mercado Libre, acá busqué el Ford Mustang, aunque aparecen los Mustang nuevos. Que está, no sé si este sería el precio, 126 millones. O este, este parece, por lo que se ve, buena opción. Ford Mustang V6, 31.000 dólares. Lo veo bien, porque es cabrio. A ver, sí que es mucha plata, 31.000 dólares. Pero, más o menos, lo veo bien. Caja automática, 66.000 kilómetros es muy poco. Y yo, para lo que es, lo que se consigue, yo esto lo veo más o menos barato, en Argentina. Después, busqué los Camaro y vale, a ver, 65.000, puede ser uno 2011. Aunque hay varias versiones, este por ejemplo es 6.2 y este es 2.0. Ah, no, este es 6.2, no es que nada. Este se puede conseguir, bueno, este, más o menos, si está bien cuidado, buen precio. Acá estoy medio confundido, me dice motor 2.0, pero acá en el título dice 6.2. Bueno, comparando precios, mirá, Camaro acá ronda entre los, más o menos entre los 63.000, 90.000 dólares. Y en Estados Unidos estarían de, bueno, pasa que me aparecen versiones viejas. Vamos a poner Camaro 2011, lo digo hace 2011. Estarían en 33.000, básicamente la mitad. O 12.000, bueno, este 12.000, 2019. Bueno, más de la mitad, porque este no es un 0 de Camaro tan cualquiera, tiene 650 caballos. Mientras los otros tienen, los de acá de Argentina, por ejemplo este, que este creo que está al mismo precio. Tiene 432, o sea, tiene 200 caballos menos, más. Ves, por ejemplo, este. Bueno, este es ZL1, creo que es. 1 de 1 en Argentina, 200.000 dólares casi. Esto es carísimo. Aunque yo creo que en Estados Unidos ZL1, vamos a buscarlo. Creo que ZL1 es el que recién me, el de 60.000. Claro, este es ZL1, fíjense. Este está a 50.000. Y este, bueno, está bien que es 1 de 1 en Argentina, o sea, hay 1 en el país, vale 200.000. O sea, sacando, abrir el Watch Dogs. Sacando cuenta. Epa, 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 ¿cómo cierra, cómo cierra? Sacando cuenta, 195.000. Menos 50.000. No, 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 no. Tenemos 145.000 dólares de diferencia por el mismo Camaro, que creo que tiene hasta los mismos, los mismos HP. Y acá le lo venden como único. Está bien que es 1 de 1 en Argentina, pero, a ver, 145.000 dólares de diferencia. Es más de, yo te diría que lo pagás 4 veces más, 40.000. Epa, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó ahí? Mira, el incendio. A ver, creo, lo terminás pagando 4 veces más que en Estados Unidos. Parece una locura. Y tiene 5.000, bueno, este creo que también tiene, no sé cuántos tiene. Serían 25.000, claro, lo mismo, casi, vamos. Vamos a comparar, ya comparamos, el Camaro y vamos a ver el Mustang. ¿Ves esto así? Acá no se consigue, o sea, si se consigue, si digo. Pero, este, estaría 50.000 dólares mínimo. Buah, este está hecho mierda. No te dije nada. Yo, ¿dónde queda yo? Algo más nuevo, que es los EcoBoost 2024. Lo que yo vine a comparar acá, básicamente, los autos nuevos en la Argentina. Uy, claro que sí. Este es un Cobra, creo. Sí, 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 es un Cobra. Vamos a comparar. Ford Mustang 2024 EcoBoost, 44.000 dólares. Básicamente, estos autos vine a comparar. Por ejemplo, ¿ves? 41.000 dólares, un Golf GTI de 21.000 kilómetros. Por un Mustang 2024, 0 kilómetro convertible. No sé si dice 0 kilómetro. Sí, 0 kilómetro. O sea, por 4 lucas verdes más, te compras un Mustang en Estados Unidos. 2024, convertible, EcoBoost. Bueno, fíjense, con 11.000 dólares vamos a buscar un Volkswagen Vento. Vamos a ver cuántos dólares son acá en Argentina. Ya nos encontramos con 12 millones, versión vieja 2010, con casi 200.000 kilómetros. Un Vento, auto básico. Y en Estados Unidos, te compras un Mustang convertible. Del mismo año, ni siquiera, porque son 4 años más nuevos. Sería 44.500. Te hace lo mismo que un Vento nuevo, te compras un Mustang en Estados Unidos. Ya voy terminando el video, porque tantas ventanas abiertas. Bueno, en este video comparamos. Camaro Mustang, autos nuevos, Golf GTI, bueno, nuevos no, pero autos circulantes en Argentina. Autos de Argentina, digamos, comparados con Estados Unidos. Y fíjense qué baratos son. Si quieren más videos de autos, me pueden decir. Yo les voy a subir videos de autos. En este video muy corto, analizamos un par de autos solamente. Básicamente les quería mostrar esto, el precio tan barato de Estados Unidos. Y acá se van a las nubes los precios. Un Vento no es un Lamborghini. Bastante decepcionante los precios en Argentina. De hecho, creo que esto tendrá que estar más. Bueno, doy por finalizado el video este. Y si quieren más videos de autos, me pueden decir en los comentarios. Nada más. Chau.